Como se enteró el padre de Roberto Canesa que su hijo estaba vivo, Roberto Canesa junto a Fernando Parrado fueron los dos supervivientes que se incursionaron en una expedición de 10 días con la esperanza de poder encontrar civilización y así poder ser rescatados junto a sus otros amigos que aún se encontraban en el lugar del accidente. El padre de Roberto viajó a Chile en ese tiempo para ayudar en la búsqueda de su hijo y los demás. Resulta que el 21 de diciembre en Buenos Aires, en su camino de regreso a Uruguay, este tomó un taxi en la ciudad, el taxista para hacer conversación como suelen hacer algunos. Le dijo, ¿ha oído las noticias? Han encontrado el avión uruguayo. En ese momento Roberto le pide que encienda la radio y así poder escuchar juntos la noticia. Estaban hablando de que aparecieron dos supervivientes del avión estrellado en los Andes. Estos eran Fernando Parrado y Roberto Canesa.